Hola que tal, les saludo Omar. Hoy vamos a hacer un video tutorial de seguridad en ruteadores Cisco. La seguridad es un tema que apasiona a muchas personas, dentro de las cuales me incluyo, y por el cual me decidí a hacer un video tutorial tocando ese tema. Espero que el video tutorial sea de su utilidad y de su agrado. Bueno, vamos a desarrollar una topología para poder hacer y explicar la seguridad en ruteadores Cisco. La topología que ya he armado es esta que está aquí en la parte derecha. Son tres ruteadores, un servidor TFTP, y bueno, una interfaz loopback en el ruteador número 2 para simular una conexión WAN a internet. Bueno, por razones de tiempo y para no extender el video tutorial, yo ya he desarrollado la topología, la tengo aquí en la parte izquierda. Voy a mostrarla. Bueno, voy a mostrar las interfaces. Aquí están, este es el ruteador número 1, con dos redes. Este es el ruteador número 2. Aquí está. El ruteador número 2 tiene cuatro interfaces, dentro de las cuales hay una interfaz que pertenece a la red 192.168.1.0, que es la red a la cual estoy conectado. Y por último, está el ruteador número 3, con dos interfaces. Ok, y la PC desde donde estoy haciendo el video tutorial, es el servidor TFTP. Con IP 192.168.1.8, que está justo aquí, en la parte que estoy remarcando. Bueno, voy a hacer un pequeño zoom. Justo aquí. Este es el servidor desde el cual estoy haciendo el video tutorial. Bueno, el primer punto que vamos a tocar es el ingreso al modo privilegiado. Vamos a realizar la configuración del ruteador número 1, que está en la parte superior. Ok. Cuando comenzamos un ruteador y queremos ingresar al modo privilegiado, debemos ejecutar el comando enable. y ingresamos. Ok, pero este ingreso no debe ser tan sencillo, debido a que cualquier persona que tenga acceso al ruteador podría ingresar sin ningún password. Debido a eso, debemos configurar alguna contraseña para el modo privilegiado. Ok. Para poder configurarlo, vamos al modo de configuración y ejecutamos. Enable. Vamos a ejecutar aquí un signo de interrogación. Y tenemos dos maneras. Enable password e enable secret, que son los dos principales. ¿Cuál de los dos utilizar? Pues, es muchísimo más recomendable ejecutar enable secret. ¿Debido a qué? Debido a que enable password almacena el password en texto plano, por lo que al momento de hacer un show running config, podríamos ver fácilmente el password. Debido a eso, vamos a ejecutar un enable secret y colocaremos un password. En nuestro caso, vamos a colocar cisco csna. Ok. Ahora, cada vez que deseemos entrar al modo privilegiado, nos va a pedir esta contraseña. Ok. Pero vamos vamos a ver cómo ha almacenado cisco la contraseña. Ok. Justo está aquí. Está totalmente encriptada. No podemos ver cómo se ha almacenado la contraseña. Vamos a a quitarlo para ver la diferencia con haberlo si lo hubiéramos guardado de de otra manera. Ok. Vamos a ver primero que ya no esté. Ok. Ya no tenemos guardado ningún ningún contraseña. Enabled vamos a colocar el password igual cisco csna y como lo vemos aquí se ha guardado en texto plano la contraseña por lo que podría ser fácilmente visto por otra persona. lo recomendable siempre es usar enable secret. Ahora existen mecanismos para poder encriptar este tipo de password a pesar de haberlo colocado con enable password pero no es recomendable porque utilice un algoritmo que es fácil de hackear. debido a eso siempre es recomendable utilizar enable secrets que lo voy a volver a colocar y voy a esperar a que nos solicite el acceso para que veamos como solicita el password al momento de ingresar al modo privilegiado ok ya hemos salido y vamos a ingresar al modo privilegiado y es aquí donde nos pide el password bueno sorry ok ahí estamos bueno y aquí es el password encriptado ok ese es uno de los temas principales de seguridad siempre colocar el password encriptado para ingresar al modo privilegiado ok pero no solamente tenemos el ingreso al modo privilegiado sino el ingreso al ruteador propiamente dicho para eso podemos crear usuarios locales que van a ser manejados por el ruteador bueno para poder crear un usuario podemos ingresar el comando username colocar el usuario que vamos a utilizar en nuestro caso podría ser csna y aquí tenemos dos opciones bueno en realidad muchas opciones pero las que vamos a colocar primero el privilegio tenemos un privilegio de 0 hasta 15 donde 15 es el usuario con muchísimos más privilegios vamos a crear uno con privilegios totales y del mismo modo tenemos dos maneras de encriptar el password o de colocar el password con el comando password y con el comando secret ya conocemos la diferencia es obvio que debemos utilizar siempre secret debido a que encripta el password y utiliza un algoritmo bastante complicado de descifrar y vamos a colocarle igual cisco csna ok vamos a mostrar el show running config el do es una abreviatura para poder ejecutar el comando desde cualquier parte ok aquí lo tenemos igualmente encriptado voy a crear un usuario más con privilegios totales pero no le voy a colocar secret voy a colocarle password cisco csna ok ya existe un usuario con ese nombre voy a colocarle csn2 voy a mostrar para ver la diferencia ok esta es la diferencia mientras que en uno el password está encriptado en el otro no bueno voy a dejarlo ahí porque pienso utilizar el usuario csn2 para explicar otro punto pero estos usuarios pueden ser usados para poder ingresar al ruteor como hacemos esto existe un comando el comando a que es autorización autenticación y contabilidad si mal no recuerdo obviamente es en inglés que lo que hace es habilitar bueno ni modo habilitar justamente la autorización autenticación y contabilidad una vez que lo tenemos habilitado ejecutamos que lo queremos para la autenticación además tenemos que colocarle bueno debemos leer un poco login sirve para configurar una lista de autenticación vamos a colocarle un nombre out o login out login out y además debemos decirle que la autenticación va a ser local ok una vez que tenemos esto nos vamos a donde debemos colocar o donde queremos activar la autenticación local en nuestro caso por ejemplo podría ser para la línea consola después de eso vamos a la línea consola y en la línea consola habilitamos la autenticación local entonces vamos a poner un signo de interrogación y sería sería login authentication y debemos poner el mismo nombre que hemos colocado aquí login out y lo tenemos login underline out ok con eso ya tenemos configurado el acceso mediante los usuarios que hemos creado a la línea consola y lo mismo deberíamos hacer para el ingreso bti que estamos poniéndole 5 ingresos desde el 0 hasta el 4 y lo mismo login authentication login out eso es todo entonces que estamos haciendo con esto estamos diciendo que cada vez que alguien se intente conectar mediante línea consola o mediante línea mediante vti ya sea ssh o telnet va a tener que utilizar el tipo de autenticación local que lo declaramos dentro del login out eso es todo vamos a probarlo en un instante voy a utilizar el putty que es un cliente ssh telnet voy a colocarle para conectarme al ruteador número uno que está aquí que su ip es 111 no aquí lo tengo grabado ok nos pide un usuario teníamos dos ccna ok ya estamos y también tenemos password para ingresar al modo privilegiado ya estamos en el modo de configuración etc voy a salir ok si lo vemos aquí justo nos avisa la consola de que se han conectado desde esta ip está utilizando el usuario ccna y el bti 0 ok con eso vamos cubriendo la primera parte del ingreso al ruteador y encriptando passwords pero además no debemos olvidar que tenemos tenemos un usuario con el password que no se ha encriptado que es sna2 aquí está el password está en texto plano existe un comando para poder encriptar los passwords que están en texto plano voy a salir de aquí se llama service password encryption que una vez que lo hemos activado ok lo vemos aquí ya no aparece ciscos sna pero a pesar de eso no es recomendable utilizar este tipo de servicios debido a que usa un algoritmo mucho más débil que el algoritmo MD5 que utiliza el secret bueno ahora vamos a hablar un poco de la seguridad en las líneas de consola y las líneas BTI a todos los administradores de servidores ya sea Windows Linux Unix etc nos ha pasado que debemos dejar por alguna emergencia siempre nuestra computadora y quizás por algún descuido alguna línea de consola abierta obviamente esto es desaconsejable pero siempre debemos prevenir tales acontecimientos como podemos prevenir esto pues poniendo un límite de tiempo de inactividad ya sea en la línea de consola o la línea BTI vamos a ingresar a la línea de consola ahí console 0 y bueno vamos a habilitar el tiempo máximo que podría estar en una consola sin poder utilizarse bueno por motivos prácticos vamos a colocarle 5 minutos como se coloca 5 minutos y luego la cantidad de segundos 0 segundos o sea 5 minutos exactamente ok y lo mismo podríamos hacer para la línea BTI podemos ponerle un except timeout de 5 minutos obviamente esto podría modificarse según la necesidad de de cada persona obviamente 5 minutos es un tiempo bastante largo pero estamos haciendo un tutorial y la idea es explicarlo también son conocidos los ataques por fuerza bruta que son los ataques que por lo general pueden utilizar un un diccionario de passwords conocidos o palabras conocidas o contraseñas conocidas de dispositivos para poder ingresar ya sea bueno ingresar al ruteador debido a eso debemos colocar un mecanismo que no que solucione el problema pero si que que pueda dificultar el ingreso al ruteador a un posible hacker ¿cómo podemos hacerlo? lo que podemos hacer es bloquear el puerto por donde están intentando ingresar es decir bloquear el puerto BTI bloquear la línea BTI perdón o bloquear la línea consola dependiendo del número de ingresos fallidos en un determinado momento vamos a configurar bueno acá es cna cisco cna ingresamos al modo privilegiado y ya lo tenemos ahora vamos al modo de configuración y podemos configurar el número de intentos fallidos entonces sería LOGIN BLOCKFORN el periodo de tiempo es decir vamos a bloquearlo por imaginemos 300 minutos perdón 300 segundos es decir 5 minutos cuando el número de intentos sea 2 en un periodo BITWIN en un periodo de 120 segundos ok vamos a tratar de de leerlo vamos a bloquear por 300 segundos por 5 minutos cuando hayan dos intentos fallados en un periodo de 120 segundos dos minutos ok ahora cual puede ser un inconveniente de este modo de de bloqueo debido a que el roteador no bloquea por IP sino bloquea toda una línea es decir la línea consola o o la línea BTI podríamos podríamos probarlo voy a conectarme al roteador número 1 ok voy a probar un mi mismo usuario de CNA y voy a poner cualquier paso cna cualquier paso ok justo ha aparecido aquí el mensaje ya lo tenemos es un el mensaje de error de la autenticación fallada ahora ahora si intentamos nuevamente conectarnos ok ni siquiera nos ha permitido nos ha pedido usuario porque está totalmente baneado ahora si nosotros intentamos conectarnos desde otra línea por ejemplo desde aquí telnet al roteador número 1 estoy en el roteador número 2 al roteador número 1 también conexión rechazada eso debido a que ha bloqueado no solamente una IP sino ha bloqueado toda la línea de entrada BTI es un poco no es muy eficiente el modo de bloqueo pero de todas maneras previene un ingreso de un posible hacker obviamente existen otros tipos de mecanismos para poder bloquear este ataque y bueno hasta en linux es muy conocido el file to ban que bloquea por IP y agrega banea la IP en el IP tables cuando hacen ataques por SSH o fuerza bruta bueno también vamos a hablar un poco de la seguridad del acceso a la red bueno en nuestro caso aunque no está mostrado en el video tutorial hemos utilizado RIP para poder establecer las rutas de alcance de todos los ruteadores esta es la tabla de enrutamiento de cada uno de los ruteadores bueno este de aquí lo hemos configurado show IP route para ver las tablas ok y como vemos esas son las rutas que tiene configuradas y en la parte lateral derecha podemos ver la topología de la red si yo desde mi ruteador ok o mejor desde mi computadora que es esta dirección IP el tftp server hago un ping hacia la interfaz de ruteador la interfaz de ruteador número 3 ok llego sin ningún problema ok bueno vamos a usar un poco de seguridad en el caso de de el protocolo RIP como sabrán RIP distribuye sus rutas o manda una actualización por todas las interfaces pero veamos la topología si nos damos cuenta en la interfaz número interfaz fase ethernet no necesita enviar ninguna actualización debido a que no va a encontrar ningún otro ruteador y de la misma manera en el ruteador número 3 no necesita enviar tablas de actualizaciones debido a que lo único que genera es tráfico en la red LAN debido a eso debemos configurar esas interfaces para que no envíen su tabla de actualización ok entonces estoy en el ruteador 1 y el mismo trabajo debemos hacerlo en el ruteador número 3 bueno vamos a ingresar al modo de configuración vamos a ingresar al protocolo de enrutamiento y lo que debemos hacer es primero configurar todas las interfaces para que no envíe la tabla de actualización de enrutamiento y eso lo hacemos con el comando passive interface default para que todas las interfaces no reciban la tabla de actualización ok pero como lo mencionamos solamente necesitamos que esto sea activado en una interfaz en la interfaz fase ethernet 0.1 entonces la interfaz serial si debe estar habilitado el envío de actualizaciones por lo que ejecutamos el comando no passive interface a la serial 0 slash 0 ok que quiere decir vamos una vez más aquí a la topología voy a hacer un zoom para explicarlo un poco mejor quiere decir que este ruteador número 1 va a enviar su tabla de actualización por la interfaz serial 0 por eso hemos colocado no passive interface 0 slash 0 es decir por aquí si la va a enviar pero por aquí por la interfaz fase ethernet no debido a que aquí no se va a encontrar con ningún otro ruteador ok la misma idea debe ser aplicado a todos los ruteadores en el caso del ruteador número 2 veamos no debe enviar solamente debe enviar las rutas a donde a su interfaz serial 0 y su interfaz serial 1 al ISP no debe enviar ninguna ruta ni tampoco debe enviar ninguna ruta aquí a su servidor tftp ok vamos a entrar al modo de configuración e ingresamos al router rip y configuramos sería passive interface default para que no envíe ni por ninguna interfaz su tabla de actualización y luego debemos activar que si envíe por algunas interfaces en este caso por la interfaz serial 0 y por la interfaz serial 1 que es por donde si debe enviar lo mismo para el router número 3 router rip passive interface default y no passive interface por la serial 0 1 ok vamos a mostrar aún la tabla de enrutamiento ok y vemos que la tabla de enrutamiento está totalmente completa una vez más voy a hacer un pin desde mi computadora que es el servidor tftp y estoy llegando hacia la interfaz fase ethernet del router número 3 lo cual quiere decir que todo está funcionando correctamente ok voy a minimizarlo bueno también podemos impedir la recepción no autorizada de tablas de actualización en este caso de RIP es decir imaginemos que nosotros somos los administradores del router número 1 y existe un administrador del router número 2 y bueno y obviamente otro del router número 3 y queremos estar totalmente seguros que la actualización del router número 2 es de quien dice ser es decir queremos estar seguros que el router número 2 es en realidad el router número 2 y que está autorizado para poder compartir sus tablas de routamiento lo que debemos hacer es proteger las actualizaciones RIP con alguna contraseña bueno vamos a configurarlo vamos primero a configurarlo en el router número 1 ok vamos a entrar en el modo de configuración y lo que debemos hacer es key no siempre colocando el signo de interrogación para ir entendiendo bueno key es para entrar a la administración de llaves el keychain el chain es para bueno en realidad ambos son para manejarlos para el manejador y lo que sigue es el nombre del manejador de llaves en este caso vamos a ponerle RIP key que va a ser el nombre del manejador de llaves y luego debemos configurar nuestra llave con un identificador en este caso 1 y aquí debemos colocar el password que vamos a usar si nosotros colocamos 0 vamos a utilizar un password que no está encriptado y 7 un password escondido o oculto vamos a colocarlo aún sin nada para ver en qué tipo de de nivel lo coloca automáticamente voy a mostrarlo por aquí ok si se dan cuenta utiliza por defecto 7 es decir que está encriptado era key string para que lo vean y utiliza 7 por defecto un password oculto encriptado ok ya está configurado en el ruteador número 1 de la misma manera deberíamos configurarlo en los demás ruteadores vamos a hacerlo ok estoy en el modo de configuración global key chain y vamos a colocarle rip key el mismo que hemos colocado en la parte superior un identificador y luego key string que le hemos puesto cisco ok y de la misma manera bueno aquí ya le he dado el key chain rip key le debemos hacer un key y un identificador que en este caso es uno y por último el key string que es cisco ok ya hemos configurado ya tenemos nuestra llave encriptada pero debemos aplicarla a cada una de las interfaces vamos al ruteador número uno estamos aquí vamos a ingresar a la interfaz serial 0 slash 0 que es la que utiliza rip para compartir sus tales de ruteamiento y vamos aplicarle nuestra llave la llave que hemos creado tenemos que decirle que utilice una autenticación rip va a utilizar obviamente ya hemos creado un keychain vamos a utilizar el modo md5 que es para encriptarlo ok ya está y luego debemos decirle que utilice la que ya hemos creado que es nuestro keychain ripkey ok ya está ahora eso ya con eso hemos logrado que nuestro password esté encriptado y pase encriptado ahora si nosotros hemos configurado en la interfaz 0 slash 0 el modo de identificación ripkey quiere decir que el ruteador número 2 ya puede recibir la tabla de actualizaciones debido a que el ruteador número 2 ya tiene configurado el keychain que nosotros estamos utilizando pero el ruteador número 1 no el ruteador número 2 no está enviando las actualizaciones con mejor dicho el ruteador número 2 está enviando las actualizaciones con nuestra llave y el ruteador número 1 no está configurado para poder recibirlas entonces debemos configurarlo en todos los ruteadores de la misma manera vamos a ingresar al modo de configuración ok ok entonces vamos a ver en el ruteador número 1 hemos configurado el envío de actualizaciones con una llave por la interfaz serial 0 el ruteador número 2 tiene esa llave ya la hemos configurado y ya está funcionando quiere decir que el ruteador número 1 envía las actualizaciones con el keystring encriptado en modo MD5 y el ruteador número 2 tiene como descifrarlo pero el ruteador número 2 aún enviando las actualizaciones con la llave y sin embargo el ruteador número 1 ya tiene configurada esa llave entonces debemos configurar en el ruteador número 2 para que envíe las actualizaciones con la llave que hemos creado el procedimiento es exactamente el mismo en todos los ruteadores en este caso debemos ingresar al ruteador número 2 ya estamos al modo de configuración modo privilegiado luego al modo de configuración ingresamos a la interfaz serial 0 slash 0 y ip rip authentication md5 mode md5 para que las envíe encriptadas bueno autenticación del mismo modo que utilice la llave que hemos creado que es rip key ok eso es todo y lo mismo sería para la interfaz serial 0 slash 1 ya que el procedimiento hay que repetirlo para todas las interfaces que están enviando su tabla de actualización en este caso sería para la serial 0 slash 1 ip rip authentication mode md5 ip rip authentication game chain y y obviamente la que hemos creado que es rip key y el mismo procedimiento para el routier número 3 entonces con esto hemos logrado en este caso solamente es para la interfaz serial 0 slash 1 con esto hemos logrado que las actualizaciones tengan una autenticación esa autenticación permite que no cualquiera esté enviando las actualizaciones sino que debemos haber creado un password por el cual se va a autenticar y además la autenticación modo md5 hace que ese password sea enviado de manera encriptada vamos a terminar de configurarlo sería autenticación keychain ripkey bueno voy a voy a borrar las rutas parece que el comando no está está habilitado en el tinajén voy a voy a probarlo no parece que el comando no existe lo que quería hacer era no ah ok si si puedo lo que quiero borrar son las rutas todas las rutas de modo que otra vez se empiece a se empiezan a enviar las tablas de actualización pero que esta vez ya estén encriptadas ok ya está los he borrado ahora quiero ver las tablas de actualización ok y si se dan cuenta las tablas de actualización siguen funcionando sin ningún problema solo que esta vez están autenticadas y la autenticación está viajando de manera encriptada vamos a ahora ver otro tema de de seguridad que es el análisis de de los logs bueno todos los que estamos de alguna manera siempre monitoreando servicios configurando servicios ya sea en servidores bueno ruteadores etc nos es vital importancia siempre de analizar los logs los mensajes de eventos que ocurren en los servidores en los servicios las aplicaciones bueno los ruteadores cisco también tienen sus sus logs y obviamente pueden ser administrados por por cyslog como podemos configurar esto vamos a configurarlo en el ruteador número 1 vamos a ingresar al modo de configuración y existe aquí login bueno antes de login voy a ponerse una interrogación para buscarlo aquí y leer su descripción ok modifica los mensajes de logs facilites ok entonces lo que hago es decirle login y luego debo hostname o ip que es el servidor syslog al donde va a enviar sus mensajes de logs ok en mi caso yo estoy utilizando un pequeño servidor pequeño se llama tftpd que bueno tiene obviamente es un servidor tftp también tiene un cliente y un syslog server que son los que tengo tiene un servidor syslog que estamos viendo aquí bueno lo pueden ustedes descargar desde esta página se llama tftpd d32.jowning.net aquí en doble bueno yo lo voy a minimizar vamos a copiar el comando que es login y simplemente la dirección ip a donde queremos enviar nuestros mensajes de log en mi caso es 1.8 y ya está ok y bueno y también debemos decirle el nivel de gravedad con los cuales los mensajes son enviados es decir los mensajes de los logs pueden ser configurados con alguna gravedad con alguna importancia entonces los no todos los mensajes no todos los eventos van a ser enviados al servidor log sino que deben ser enviados solamente los que nosotros configuremos en nuestro caso vamos a configurarlo para que los mensajes que envía que son los traps los envíe bueno hay varios niveles los voy a mostrar aquí desde el 1 hasta el número 7 y si nosotros escogemos el nivel imaginemos número 4 se va a enviar automáticamente el 4 el 5 el 6 y el 7 si escogemos 1 todos y si escogemos el número 6 por ejemplo solo enviará los mensajes con seguridad 6 y 7 en nuestro caso un número bastante conservador y creo que estaría bien sería el número 4 que son los warnings y ok y automáticamente va a enviar todos los que tengan esa seguridad al servidor lojo bueno pero vamos a hacer un ejemplo de que está funcionando vamos a configurar la seguridad de autenticación con un nivel de severidad habíamos configurado para los que han seguido el videotutorial que después de dos intentos en dos minutos fallados iba a bloquear la línea por cinco minutos vamos a vamos a ponerle a ese evento una un nivel de severidad habíamos pues en este caso sería para la autenticación y vamos a ponerle un nivel cinco y que se envía los logs quiere decir que cada vez que ocurra un evento que se han intentado loggear varias veces y no sea de manera errónea nuestro servidor va a generar un evento con severidad cinco y como está configurado con una severidad superior a la cuatro se enviará nuestro servidor syslog vamos a probarlo vamos a conectarnos al roteador número uno generando alguna falla cna cualquier password ok falló cna la misma manera cualquier password no se debe en este momento votar ya generaron aquí los mensajes ok y si lo vemos aquí quiere decir que se está enviando los logs al 192 168 1.8 y acabo de levantar mi servidor tftp que también es un servidor syslog y aquí está son los eventos que se están generando ya llegaron ya llegó el primer log ok aquí está aparece la hora que que ha sido lo que ha ocurrido desde donde bueno la verdad es que el log es bastante grande yo también lo he configurado para que para que no solamente quede aquí sino para que lo guarde en un archivo de texto bueno eso es importante y también quería hablar un poco de otro tipo de monitoreo de protocolo SNMP Simple Network Management Protocol que lo que hace es monitorear nuestros ruteadores yo particularmente he usado cacti que es una aplicación php para poder monitorear no solamente los eventos los logs sino el uso del procesador de nuestro servidor el uso de su memoria etc y el uso de las interfaces ¿no? cuantos están utilizando existen una página es esta que está aquí en la parte superior es la página de cacti donde tienen desarrollado un pequeño sistema operativo basado en centos con el cacti totalmente instalado y configurado listo para agregarle dispositivos yo lo he utilizado es muy bueno deberían ustedes probarlo no lo voy a hacer en este video tutorial demoraríamos la verdad muchísimo pero bueno espero que ustedes lo puedan probar y bueno ya vamos llegando a la última parte del video tutorial al menos de la primera parte de lo que es seguridad y vamos a tocar ya uno de los últimos puntos que sería desactivar los servicios que no estamos utilizando es una muy buena política los que ya hemos instalado servidores linux vemos que por defecto los muchos servicios vienen activados y obviamente los que no utilizamos deberían ser detenidos parados para que para que no para que no constituyan un hueco de seguridad lo mismo y el mismo criterio debemos aplicar para los ruteadores cisco voy a configurar aquí en el ruteador número 2 vamos a ingresar al modo de configuración y lo único que debemos hacer es deshabilitar los servicios no service y bueno y podemos ver aquí algunos servicios que están ejecutándose no vamos a explicar todos pero existen muchos un service pad que podemos leerlo aquí enable pad commands finger que por aquí también está permite respuestas finger udp small servers en realidad existen muchos servicios que están TCP small server igual el criterio es deshabilitar absolutamente todos los servicios que no vayamos a utilizar inclusive tenemos un servicio web que está habilitado que debíamos desactivar si no lo utilizamos en realidad esta es una buena política pero me gustaría mostrarlo junto con otra herramienta que vamos a instalar que es el sdm que lo que nos permite es de manera gráfica poder configurar esto en realidad en este caso me parece conveniente utilizar la interfaz gráfica es mucho más rápido y además es mucho más intuitiva que la consola pero los ruteadores cisco también tienen una forma rápida y sencilla de poder configurar su seguridad y existe un comando que es el autosecure que vamos a ejecutarlo aquí en el ruteador número 2 lo que hace el autosecure es aplicar una serie de políticas ya preestablecidas deshabilitando servicios y configurando passwords encriptados voy a ejecutarlo de modo de ejemplo para poder observarlo y analizar su contenido ok lo primero que nos pregunta si este ruteador está conectado a internet en nuestro caso le decimos que si que si está configurado el número de interfaces que tiene conectado a internet en realidad en nuestro caso serían una dos tres interfaces conectadas a internet que ingresemos el nombre de la interfaz que está conectada a internet por ejemplo sería la faz ethernet 0 slash 0 bueno ahora hay que colocar todo el nombre faz ethernet 0 slash 0 también está voy a minimizar aquí el ttpd sería la serial 0 0 y por último la serial 0 slash 1 que es la que está conectada a internet listo nos nos pide que ingresemos un pequeño banner este de seguridad que es un mensaje de seguridad cuando ingresamos al modo privilegiado y bueno entre CAS donde cae vamos a colocarle acá simplemente mensaje de seguridad ya está ingrese el nuevo password de enable vamos a colocarle omar es muy corto nos dice vamos a colocarle algo mínimo seis caracteres voy a colocarle mi apellido que es palomino que confirmemos el password que es palomino enter the new enable password voy a colocarle palomino igualmente palomino igualmente ok nos dice que debe ser diferente del secret ok voy a colocarle blog de omar blog de omar ok vamos a configurar un usuario local voy a ponerle omar en este caso un password que va a ser blog de omar y vamos a confirmar el password blog de omar ok el tiempo de bloqueo que también lo configuramos vamos a ponerle 300 segundos máximo de intentos fallados en el dispositivo voy a ponerle 5 el tiempo por el cual los intentos han sido fallados 120 segundos si queremos configurar un servidor SSH le decimos que si que ingresemos un dominio palomar.us configure no en este caso no y bueno eso es todo y nos si nos pregunte si queremos aplicarlo a nuestro running conflict le decimos que si bueno y está aplicando está generando las llaves RCA por lo general demora un pequeño minuto ya se ya termino lo que quiero mostrarles es show running config porque en realidad lo único que hemos configurado aquí es prácticamente lo mismo que habíamos hecho por console es obvio que tiene muchas más ventajas hacerlo manualmente no solamente porque aprendemos sino porque porque no deshabilitamos servicios que en realidad podemos o que queremos utilizar bueno vamos a analizarlo no service pad está utilizando service password encryption ok dice está enviando con severidad 10 los los logs el mínimo de longitud de los passwords de 6 caracteres enable secret enable password hemos aplicado el new model la autenticación local que más que más ok ha empezado a desactivar este servicios no boot tp server no p domain lookup para poder resolver dominios ha configurado un servidor ssh bloquea los intentos por 300 segundos cuando han sido 5 intentos en aproximadamente 2 minutos ha configurado un password las interfaces ha deshabilitado los redirects los proxy rp ok ha generado un mensaje de seguridad y bueno ya ha configurado el ingreso ssh por la línea bti etc bueno esto lo hemos hecho con el autosecure como verán nos ayuda de alguna manera pero siempre es bueno poder configurarlo manualmente bueno voy a pasar a la instalación de SDM que es un cliente una interfaz gráfica para poder configurar nuestros ruteadores Cisco que la verdad me parece muy interesante y que debemos aprender debido a que siempre vienen los exámenes de certificación SDM Gracias por ver el video.